¿Cómo regala Lampe otra vez, no? Lampe y vaca para mí, Juan. Yo creo que los otros... Se abre la barrera. También eso es uno de los errores de la barrera. Se abre y la pelota pasa bien por el medio de ellos. Así que eso también es otra de las dificultades para Lampe. No, no. Claro. Eso no. Se abre. Se abre la barrera. No tiene que abrirse. ¿Cómo se abre? Se abre la barrera. Me ponemos una barrera de cuatro tipos mínimo. Si es un tiro libre que te pueden hacer un gol. Mirá, son cuántos. Cinco metros a la entrada del área, vértice izquierdo. Es más, él se equivoca. Va a buscar un posible centro. Vos no podés abandonar la portería. A no ser cuándo veas la pelota en el aire, ¿no? La barrera se abre porque está yendo a la marca del número dos. Pero ¿por qué tiene que ir a la marca del número dos si para ello tiene que haber otro compañero que tiene que hacer la marca? No la barrera. Exactamente. O sea, el margen de que la barrera estaba mal. Pero miren, o sea, el arquero llega. O sea, Lampe, miren. O sea, no puedes mandarte esa. O sea, esa debió haberla atajada o haberla agotado hacia afuera el arquero Lampe. Yo no entiendo cómo un balón que choca en sus manos. O sea, ya tengo entendido y vemos en las imágenes. Podría haber hecho algo más el arquero de Bolívar. Miren, agarra, llega al balón. Sí, la podemos mandotear esa pelota. Dejala ahí. Exactamente. O sea, no es que... Ojo, si no se abre esa barrera, la pelota no va a pasar porque pasa más o menos en dirección del pecho de los jugadores. Para eso uno se coloca de frente, para que uno reciba el rebote ahí. Por eso están los brazos pegados. Se abre y le da el espacio. Es lo único eso. Eso sí, pero insisto, o sea, no es que de sorpresa lo agarró y lo dejó quietito a Lampe, no es lo que hizo la barrera. Tuvo tiempo. Llega el balón. Bueno, ya está. El ejecutante Juan intuye también que el otro va a salir. O lo ve un poco adelantado y también aprovecha.